La tradición obliga 41 años de docencia en Tabasco y 21 años de carrera atlética. El Instituto Tecnológico de Yermosa te invita a ser parte de la edición 21 de su gran carrera. Ahora por partida doble se pueden llevar 100 mil pesos en premios y un auto Mitsubishi 2015 entre todos los participantes. Inscríbete y forman parte de nuestra tradición 21 carrera atlética del Tec Villahermosa domingo 27 de septiembre 7 de la mañana. Te esperamos en la agencia Mitsubishi Deportiva porque ahí será la salida y la meta en el Tec de Villahermosa. Te esperamos, no faltes.